Hola que tal mis amigos de Zona Retro y en el día de hoy me encuentro en el bar Carrilu donde vamos a conocer un poco más de lo que es el género del reggae. Adicional a eso nos va a acompañar una banda que sabe mucho de este género y nos va a deleitar con su grandiosa música así que no los voy a hacer esperar más sino acompáñenme ya. Seguimos aquí en el bar Carrilu acompañados de la banda Jembe Song. Ahora vamos a hablar con cada uno de nuestros integrantes. Tengo el gusto de estar con... Ozone, integrante vocalista de Jembe Song. Bueno, cuéntanos un poquito más de esta agrupación. Pues aquí en Cali somos como pioneros, llevamos más de 6 años, 7 años particularmente trabajando y ahorita estamos con nuevos integrantes pero el grupo ya lleva más de 6 años. Explícitamente tocamos reggae, folclore jamaiquino y nuestra base pues es muy de los ritmos afro como tal. Bueno, cuéntame contigo, cuántos años tú llevas como vocalista porque me acabas de decir que han cambiado algunos integrantes. Sí, la base siempre ha sido Ozone y César que es el baterista. Ahorita estamos con un nuevo bajista, un nuevo guitarrista, teclados y unos coros. Y han pasado varias personas por el grupo pues por el tiempo que llevamos y todo. Bueno, aquí les dejo un poquito de lo que es Jembe Song, pero no nos dejen que seguimos con los demás integrantes. Bueno, ahora es el turno hablar con Felipe, uno de los integrantes de la Jembe Song. Bueno, Felipe, ¿qué nos tienes para contarnos de esta agrupación? ¿Cuánto tiempo llevas tú? Lleva aproximadamente unos 6 meses, pues ya conozco la crew y el parche lo conozco hace mucho rato. Entré primero tocando los teclados, luego pues ya paso a tocar la guitarra y a tocar los teclados en algunas partes de la guitarra. Y nada, con el mensaje claro siempre de respeto y que se expanda toda la people. O sea que estos 6 meses los has disfrutado mucho con esta agrupación. Sí, claro, ha sido muy beneficioso, el reggae siempre ha sido parte de mí, siempre me ha gustado Bob Marley, me ha gustado todo el reggae. Pero ya hacer canciones y el estilo de Jembe que es rude y hacemos folklore jamaiquino, o sea sonamos diferente al resto de bandas latinas de reggae, entonces es muy chévere. ¿Has tenido la oportunidad de estar con otros artistas, de compartir escenario? Sí, pues bandas locales que me han ayudado mucho, Salama Crew ha sido muy importante. Y nada, hay otro proyecto que se llama Río, Burning también, colaborando en la escena, trabajando en la escena. Bueno y seguimos con Jonathan, otro integrante más de la banda Jembe So. Bueno Jonathan cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, mi nombre es Jonathan, soy integrante nuevo de la banda, llegamos por ahí 6 meses, 7 meses, ha sido un trabajo muy ardo, estamos metiéndole mucho folklore jamaiquino, ese es como el principio de nosotros, folklore afro, folklore como caleños, también tenemos algo que aportar al reggae. Entonces en eso estamos, bandas como Rich Aspey, Bob Marlin, The Wilders, Black O'Guru, son muchas influencias al cual estamos dándole y esa música es la que queremos sacar. ¿Y con quién te gustaría compartir en escenario ahora que estás en la banda Jembe So? Bueno, ojalá podamos tocar con Kapleton que viene dentro de pop, con Sila, con muchos artistas que están viniendo, los esperamos aquí en Cali, ojalá estén pronto. Ahora nos encontramos con César, uno de los integrantes que surgió esta banda, entonces se nos va a contar un poquito más de cómo fue el comienzo de esta gran banda. Bueno, nosotros estamos ya hace 6 años aquí pues en la escena, estamos representando el género reggae como tal, a partir pues de pensamientos rastafaris, porque finalmente eso es lo que queremos dar a entender, ese amor, esa paz, eso es lo que estamos haciendo, hay muchas bandas también ahora que están surgiendo, pero el género como tal reggae está siendo manejado por nosotros, es la única banda pues que está haciendo como un reggae puro, hay una música fusión muy bacana también, pero pues eso es como el objetivo, hacer reggae y trabajar por esta cultura tan bonita que es de paz, de amor, de respeto, de coleccionar música y de saberla apreciar. Bueno, yo tengo entendido que has compartido, has tenido la grandiosa posibilidad de compartir escenario con Alicia, con BN2, ¿qué otros más? Bueno, con Alicia estuvimos hace ya dos años, hemos estado participando en eventos en BNL en donde estuvo también Fidel Nadal con el que tuvimos la oportunidad de compartir el escenario, hemos estado compartiendo territorios que son concursos que hace la Secretaría de Cultura, hemos estado en universidades, en colegios, en varios lugares, precisamente nuestra música es eso, como tratando de dejar un mensaje, entonces es positiva y es no música que no tiene como un público objetivo como tal, sino es para todo el mundo, es bailable, uno puede pasarla bien. Bueno, y este fue mi visitando por el día de hoy, los dejo con esta gran agrupación, Jameson, en este lugar tan genial que se llama el Bar Calilú. No siendo más, me despido, pero antes les dejo una canción hermosa y espectacular de esta banda que se llama Hija de la Tierra. No siendo más, me despido, pero antes les dejo una canción hermosa, No siendo más, me despido, pero antes les dejo una canción hermosa y espectacular de esta banda que se llama Hija de la Tierra. No siendo más, me despido, pero antes les dejo una canción hermosa y espectacular de esta banda que se llama Hija de la Tierra. No siendo más, me despido, pero antes les dejo una canción hermosa y espectacular de esta banda que se llama Hija de la Tierra. Hija de la Tierra.